Pug Es increíble Pero esa no es la única habilidad de Pug Él fue creado por Diego para ayudar a personas discapacitadas a tener independencia Sentados frente a esta computadora, el robot responde a nuestras órdenes que se registran con leves movimientos de cabeza y simples papadeos La computadora esta analiza tanto los sensores de este robot como los de la otra computadora ¿Cómo llega la información de la otra computadora esta? Iguales Para Diego no fue difícil entender las necesidades de un discapacitado porque a los 10 años un accidente lo postró por largo tiempo Era casi niño, no podía jugar, no podía ir al colegio, no podía hacer nada Entonces creo que tenía un montón de legos, de cositas, de piecitas y eso creo que fue muy bien Hoy en su taller que creció en el patio trasero de su casa Da trabajo a varios profesionales Sus inventos son ahora solicitados por varios sectores de la empresa privada para eventos publicitarios Ahora hacemos otros sistemas para telecomunicaciones, para industria Robots que van a ser para uso en las oficinas como telepresencia Entonces imagínate que tú puedes ir a trabajar a través de un robot Sin embargo, este genio ecuatoriano asegura que seguirá inventando para aquellos que más lo necesitan Dice la Bayona 24 horas